¿Cuál de los siguientes intervalos satisface la desigualdad? 3x más 25 mayor o igual que x menos 15 A ver, veamos 3x más 25 mayor o igual que x menos 15 Vamos a dar solución a esta inequación Vamos a dejar en la parte izquierda el 3x Vamos a sumar el opuesto de x que es menos x Vamos a dejar acá el menos 15 Y vamos a sumar el opuesto de 25 que es menos 25 3x menos x, 2x Mayor o igual que menos 15 menos 25 25, 35 sería menos 40 ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a multiplicar por un medio Me va a quedar x mayor o igual que menos 40 medios O sea, x va a ser mayor o igual que menos 20 Ahí tenemos la solución Para la inequación Tenemos el menos infinito y tenemos el más infinito Vamos a ubicar el menos 20 Y me dice Los mayores o iguales que menos 20 Entonces del menos 20 Hacia allá Hacia allá El valor, como dice igual Lo incluimos Por lo tanto la pelotita es llena Y vamos a achurar en el sentido de la solución Y vamos a achurar en el sentido de la solución Ahí, hacia los mayores Y me parece que la solución va a estar entre el 20 y el más infinito Ahora, como incluye la solución El corchete tiene que abrazar el valor Y el infinito nunca se cierra Ya, veamos cuál es verdadera Menos 20 más infinito La primera La segunda no es verdadera Porque tiene el corchete abierto Y está cerrado Por lo tanto Esa no Y la tercera me dice De menos 20 a más infinito Fíjense que el corchete está cerrado Que es lo mismo Y tiene marcada la solución Por lo tanto la 3 está correcta 1 y 3 son verdaderas Alternativa correcta La D